Si sueles circular por la avenida Aviadores del Chaco, te contamos que a partir de este miércoles se encuentra clausurada, específicamente en su intersección con la calle Profesor Cazar Vasconcelos. El cierre se debe a obras de alcantarillado que realizará la SAP y que se estima durará dos días si es que no llueve. El carril de entrada de Asunción será utilizado en doble sentido para la circulación de los vehículos. La Municipalidad de Asunción ya envió policías de tránsito para guiar a los automovilistas y agilizar el tráfico. Así que ya sabes, anda preparando tu mejor selección de música para evitar el estrés. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.